¡Cocomelon! Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán Se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán Por toda la ciudad Los bebés en el bus dicen Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los bebés en el bus dicen Gua, gua, gua Por toda la ciudad Las mamás en el bus hacen Shhh, 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 shhh Las mamás en el bus hacen Shhh, 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 shhh Por toda la ciudad La bocina en el bus hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina en el bus hace Pip, pip, pip Por toda la ciudad El motor del bus va Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del bus va Brum, brum, brum Por toda la ciudad La gente en el bus va Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el bus va Arriba y abajo Por toda la ciudad Las luces en el bus Van a parpadear 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 Las luces en el bus Van a parpadear Por toda la ciudad Los papas en el bus dicen Amo a mi familia Amo a mi familia Amo a mi familia Amo a mi familia Los papas en el bus dicen Amo a mi familia Por toda la ciudad Ha 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 haуд Nuestra cama se tiende así, se hace así, se hace así. Nuestra cama se tiende así temprano en la mañana. Nuestra cara se lava así, se hace así, se hace así. Nuestra cara se lava así, temprano en la mañana. ¡Bien! Cepilla tus dientes así, se hace así, se hace así. Cepilla tus dientes así, temprano en la mañana. ¡Bien! Nuestra ropa se pone así, se hace así, se hace así. Nuestra ropa se pone así, temprano en la mañana. Nuestra ropa se pone así, se hace así, se hace así. El cabello se peina así, temprano en la mañana. ¡Bien! Los zapatos se ponen así, se hace así, se hace así. Los zapatos se ponen así, temprano en la mañana. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Nuestro para la dama y para el chico al final de la cuadra. ¡Bien! Ovejita negra, ya tienes lana y tres bolsas a ti borradas. ¡Bien! 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 Y para el chico al final de la cuadra. Oveja celeste, ya tienes lana y tres bolsas a ti borradas. ¡Bien! 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 Ovejita rosa, ya tienes lana y tres bolsas a ti borradas. Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Ovejita rosa, ya tienes lana, sí, tres bolsas a ti borradas. Ovejita blanca, ya tienes lana, sí, tres bolsas a ti borradas. Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Ovejita blanca, ya tienes lana, sí, tres bolsas a ti borradas. Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo, siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? A los patitos por jugar conmigo. A Lambi por hacerme feliz. A Bingo por jugar a las atrapadas. Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo, siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? A Mami por hacerme reír. A Mami por darme ricos bocadillos. A Mamá por arroparme por las noches. Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo, siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? A Papi por llevarnos de paseo. A Papi por enseñarme a nadar. Papi por tocar canciones para mí. Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo, siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? A mis tiburones por hacer divertido la hora del baño. A mis pinturas, por hacer todo más colorido. A mis bloques, por enseñarme a construir. Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo, siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? Por ver a los animales en la granja. Por jugar en la casa del árbol. Por jugar en el parque. Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo, siempre agradeceré. Los dinosaurios vivían aquí, eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes, los vas a conocer. El tiranosaurio es el mejor, el gran depredador. Con sus garras y colmillos, muerde al ruger. El perodactilo es genial, siempre me asombrará. Tiene un pico y dos alas, y cuela al ruger. El parazaurio es especial, ahora lo verán. Con cresta y su pico fiel, mastica al rugir. Los dinosaurios vivían aquí, eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes, los vas a conocer. Muy bien, ¿quién sigue? El ultrasaurio grande es, y es pesado también. Con su cuello y grandes pies, pisa al ruger. El estegosaurio fuerte es, y tú lo puedes ver. Con sus placas y su cola, abraza al ruger. El triceratops tierno es, muy lindo e ideal. Con su cresta y sus cuernos, carga al ruger. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a flotar con calma, dudurú. Y a flotar con calma, dudurú. Y a flotar con calma, dudurú. A flotar. Y a soplar, burbujas, dudurú. Y a soplar, burbujas, dudurú. Y a soplar, burbujas, dudurú. A soplar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a mover las piernas, dudurú. Y a mover las piernas, dudurú. Y a mover las piernas, dudurú. A mover. Y a mover los brazos, dudurú. Y a mover los brazos, dudurú. Y a mover los brazos, dudurú. A mover. Muy bien, niños. Aprendamos sobre las notas que usamos al cantar. Estas son las notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estas son notas que al soñar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary Tenía un corderito. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, re. Mi, re, do, mi, 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 re, re, mi, re, do. Mi, re, 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 mi, mi, sol, sol, mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, re, do. ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Lo otro cerdito su casa armó y solo con ramas la construyó. El otro le dijo que se iba a caer, pero a él no le importó. El último cerdito su casa armó y solo con ladrillos la construyó. Su casa era segura y no se iba a caer, así que él no se preocupó. De pronto del bosque un lobo salió, lucía hambriento y era feroz. Los tres cerditos al verlo llegar, corrieron cada uno a su hogar. Oye cerdito, déjame entrar. No, no lo haré, no confío en ti. Soplaré y soplaré y tu casa destruiré. Y así su casa destruyó. Oigan cerditos, déjame entrar. No, no lo haremos, no confiamos en ti. Pues soplaré y soplaré y esta casa destruiré. Y esa casa también la destruyó. Oigan cerditos, déjame entrar. No, no lo haremos, no confiamos en ti. Pues soplaré y esta casa también derribaré. Soplaré y esta casa también derribaré. Y al final, la casa resistió. El lobo ingenioso fue, subió hasta el techo para desde ahí caer. Al entrar, sus dientes mostró y los tres se asustaron otra vez. El tercer cerdito se acercó al fogón. Encendió la chimenea y el fuego subió. Su cola se encendió y dijo, y así, por los aires voló. Una gran lección aprendieron los tres. Trabajemos duro y con dedicación. Algo bien hecho nunca caerá por soplidos o demás. Hoy sí lo haré, a la escuela iré. Mucho aprenderé y jugaré. Tengo emoción y algo de temor. Pero en mi primer día habrá mucha diversión. Tienes tu mochila, así es. ¿Qué hay de tus zapatos? Así es. ¿Tu almuerzo también? Así es. Y tu osito Teddy, así es. Hoy sí lo haré, a la escuela iré. Mucho aprenderé y jugaré. Tengo emoción y algo de temor. Pero en mi primer día habrá mucha diversión. Darás los buenos días. Sí lo haré. Harás nuevos amigos. Sí lo haré. Jugarás también. Sí lo haré. Y aprenderás. Sí lo haré. Hoy sí lo haré. A la escuela iré. Mucho aprenderé y jugaré. Tengo emoción y algo de temor. Pero en mi primer día habrá mucha diversión. Estás emocionado. Así es. Y estás nervioso. Así es. Estás sonriendo. Así es. Ya estás listo. Así es. Hoy sí lo haré. A la escuela iré. Mucho aprenderé y jugaré. Tengo emoción y algo de temor. Pero en mi primer día habrá mucha diversión. ¿Viste el casillero? Así es. Aquí pondrás tus cosas. Así es. Ya diste un abrazo. Así es. Y dijiste adiós. Adiós. Así es. Por aquí y por allá. Arriba, abajo y más allá. Hay autos, camiones, botes y trenes. Y además un lindo avión. Orden, orden. Juguemos a ordenar. Es hora de organizar con todo en su lugar. Orden, orden. Ya vamos a ordenar. Ya es hora de organizar con todo en su lugar. Por aquí y por allá. Arriba, abajo y más allá. Pinturas, pinceles y papel. Y varios dibujos hay también. Orden, orden. Orden, juguemos a ordenar. Es hora de organizar con todo en su lugar. Orden, orden. Orden, orden. Ya vamos a ordenar. Ya es hora de organizar con todo en su lugar. Orden, orden. Orden, orden. Orden, orden. Juguemos a ordenar. Es hora de organizar con todo en su lugar. Orden, orden. Orden, orden. Ya vamos a ordenar. Ya es hora de organizar con todo en su lugar. Orden, orden. Por aquí y por allá. Arriba, abajo y más allá. Hay juguetes por doquier. ¡Qué gran desorden me encontré! Orden, orden. Juguemos a ordenar. Es hora de organizar con todo en su lugar. Orden, orden. Ya vamos a ordenar. Ya es hora de organizar con todo en su lugar. Oden. A compartir. Mm. A compartir. Mm. A compartir. Mm. Sí. Muy bien. Compartir. Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir Sí Muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir A compartir Sí Muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar Compartir es querernos y colaborar 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 Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir A compartir Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo Tal como es Mi favorita a la cabeza es Y es importante porque piensa Los ojos mis favoritos son Y gracias a ellos puedo leer Amo los dedos de mis pies Y me divierto al moverlos Y mi cabello lindo es Y a mi me encanta su rebote Amo los dedos de mis manos Y me divierto al chasquearlos Y al mover mis hombros así Todos disfrutan Todos disfrutan de mi baile ¡Yo, yo, yo! Mis favoritos los brazos son Porque me gustan los abrazos También me gustan mucho mis pies Y los disfruto cuando bailo Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo Amo mi cuerpo Tal como es ¡Yo, yo, yo! Mis oídos buenos son Y lo que amo es cuando escuchan Estas mis caderas son Me gustan mucho cuando bailo ¡Yo, yo, yo, yo! Mis piernas mis favoritas son Las utilizo cuando salto Mis manos importantes son Y a mi me gusta cuando aplauden Me gusta mucho mi nariz Y lo que amo es oler las flores Mi boca importante es Porque la uso para silbar Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo Tal como es ¡Bien! 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 Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Son una merienda muy fácil de hacer Solo sigue la receta Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques Ricos ponques La receta, ricos ponques Son una merienda muy fácil de hacer Solo sigue la receta, ricos ponques Ricos ponques, ricos ponques Solo sigue la receta, ricos ponques Son una merienda muy fácil de hacer Solo sigue la receta, ricos ponques Ricos ponques, ricos ponques Solo sigue la receta, ricos ponques Para la merienda con mamá y papá Solo sigue la receta, ricos ponques Ricos ponques, ricos ponques Solo sigue la receta, ricos ponques Son una merienda muy fácil de hacer Solo sigue la receta, ricos ponques Ricos ponques, ricos ponques Solo sigue la receta, ricos ponques Son una merienda muy fácil de hacer Solo sigue la receta, ricos ponques ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a aprender! Imaginemos, un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Papá me lee, es muy especial Viaje a un planeta extraterrestre Y con mi nave con ellos compartir Vamos ahora, es tiempo de aprender Imaginemos un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Tom Tom Melee es muy especial Sobre un caballo con sable y protección Voy al encuentro contra un gran dragón ¡Bien! Vamos ahora, es tiempo de aprender Imaginemos un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Mami Melee es muy especial Lindas historias, mami te leerá Mientras te duermes y así descansas Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar, ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar, ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera, hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar, ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Ve a soplar tu globo! ¡Ya hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Juguemos a las escondidas! ¡No, dos y tres! ¡No debes esconder! ¡Pon mucha atención! ¡Comenzó la diversión! ¡Oh! ¡A esconder! ¡A esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Un lugar debo encontrar! ¡Y así poderme ocultar! ¡Tum-tum! ¡Presten atención! ¡Tenemos que encontrar! ¡Dónde están! ¡Migo y Tom-tum! ¡Los encontramos! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡A esconder! ¡A esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Un lugar debo encontrar! ¡Y así poderme ocultar! ¡Busquemos por allá! ¡Busquemos por allá! ¡Dónde está papá! ¡Si lo vemos correrá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Navidad, Navidad! Hoy es Navidad Hoy es día de alegría y felicidad ¡Navidad, Navidad! Hoy es Navidad Hoy es día de alegría y felicidad Aquí es muy divertido Es doble la diversión Si yo juego, tú juegas también Comparte y todos reirán Muy bien niños, juguemos adentro Juntos vamos a jugar Compartir y disfrutar Los dinosaurios no giran ¡Oh no! ¡Solo tenemos uno! Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido Es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar Compartir y disfrutar Quiero el color azul ¡Oh no! ¡Solo tenemos uno! Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido Es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar Compartir y disfrutar Juntos vamos a jugar Cuando trabajamos juntos, todos nos divertimos más Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despegue! Compartir es muy divertido Es doble la diversión Yo juego y tú juegas también ¡Sí! Comparte y todos reirán En la huerta crecerán Vegetales, ya verás Nos ayudan a crecer El guiso del huerto es rico también No encuentro mi zanahoria ¡Todo es verde! Bajo tierra siempre están Tira del tallo y tallarás Alargada y naranja es El guiso muy rico será ¡Sí! Calabazas por doquier Toma una que verás Yo pensaba ella El guiso muy rico será En la huerta crecerán Vegetales, ya verás Vegetales, ya verás Nos ayudan a crecer El guiso del huerto es rico también Mis tomates son muy pequeños y verdes No están listos todavía, pero está bien Podemos utilizar los míos En la planta siempre están En la planta siempre están Toma uno que verás Fruta roja y circular El guiso muy rico será El guiso muy rico será Enterrada siempre está La patata ya verás Es marrón Y duro de morder El guiso muy rico será En la huerta crecerán Vegetales, ya verás Nos ayudan a crecer El guiso del huerto es rico también Un, dos, tres, cuatro, cinco Un desvivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pesvivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pesvivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió Salgamos de excursión Las aves cantarán Las flores olerás Y entre las nubes volarás Pequeños y frondosos árboles Altos y alargados sol Se levantan para ti Mientras silbo así Muchas hojas tú verás De varias formas y colores Todas bailan para ti Mientras silbo así Pequeñas flores tú verás Grandes flores tú verás Perfumadas perfumadas para ti Mientras silbo así Muchas aves tú verás En el estanque hay también Nada ni vuelan para ti Mientras silbo así Salimos de excursión A las aves oímos cantar Muchas flores pudimos ver Muy divertido el paseo fue ¡Suscríbete al canal!